Amor, así que unas temitas más y nosotros nos pasamos a retirar con ahorita Pero comenzamos en la noche Antes de comenzamos en el Liceo Rito Y vamos allá, nos estamos usando esta tarde La música del sol, con un cigarro ¡Ana, ana! ¡Alevo! ¡Alevo, garza! ¡Alevo! ¡Alevo, garza! ¡Alevo, garza! ¡Alevo! ¡Alevo! ¡Alevo, garza! 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 Comida Gabriela, ahí en el posto, que es el que está aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!